Y a continuación, tras las declaraciones del juez de investigación preparatoria Emiliano Ramos y del magistrado Tito Barrón, el presidente de la Corte Superior de Justicia dio a conocer su opinión. Las declaraciones del juez de investigación preparatoria Emiliano Ramos, refiriéndose de forma negativa hacia los magistrados Tito Barrón y Heraclio Munibe, siguen dando que hablar. Ahora el presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, Alcibiades Pimentel, se pronunció haciendo entrever su malestar por estas declaraciones que muestran diferencias entre jueces. En el tribunal tradicional siempre se va a presentar discrepancias, divergencias y sobre todo disconformidades de las partes procesales. Ahora, no sé cuáles hayan sido sus motivos para que pudieran dar esas felices declaraciones. que de alguna u otra manera, claro, afectan la transparencia de la actividad jurisdiccional en este caso. En otro momento, Alcibiades Pimentel le hizo recordar a Emiliano Ramos que él ya dejó de ser fiscal y que ahora representa al aparato judicial, por lo que debe medir las consecuencias de sus declaraciones, que lo único que hacen, según el presidente de la Corte Superior, es dañar la transparencia en la actividad jurisdiccional. Los que han asumido, en este caso, el nuevo juez, debe internacionalizar su condición, ya que otra cosa es ser fiscal y otra cosa es ser juez, porque él viene del Ministerio Público y creo que anteriormente su actuar ha estado en el Ministerio Público. Y como juez, por cierto, requiere un esfuerzo, requiere, como se dice, tomar conciencia del nuevo rol que se tiene y pueda no ser mesurado en las declaraciones. Un hecho que al parecer ha incomodado a toda la Corte Superior de Justicia y que se debe a las declaraciones del juez de investigación preparatoria Emiliano Ramos, quien es investigado por la ODECMA por el caso del alcalde suspendido de Perené, Luis Ircañaupa.